Oye, ahora se habla mucho de la talla, ¿no? De la talla fútbolística, de la talla física y demás. ¿En algún momento te sentiste en desventaja a la hora de entrar ya a fuerzas básicas o a la hora de ver chamacos así bien grandotes y centrales y demás? ¿Te sentiste en desventaja en algún momento? Pues eso siempre, fíjate cómo se van dando las cosas, ¿no? Y cuando empecé a jugar, pues siempre fui muy bajito y había unos mucho más grandotes o luego yo jugaba con unos más grandes y pues todavía de niño, pues un año, dos años es mucha diferencia, ¿no? Y pues desde ahí, pues como que te empezaron a fomentar eso, ¿no? De pues no tengas miedo, pues es más grande, pues sí. Entonces me decían a mí, tú tienes otras características, ¿no? Tienes que aprovecharlas. A los altos les cuesta trabajo agarrar a un jugador. Los cambios de dirección. Sí, los rapidez. Te quieren chocar y no tienen forma de chocarte, pues te van a chocar. Sí, exacto. Entonces, pues eso, pues primero me ayudó a perder el miedo y el saber que pues no pasaba nada, ¿no? Que iba, o sea, que para pegarte eso, pues tenía que tener yo primero la habilidad de poderme quitar los golpes y cosas así. ¿Cuándo pensaste, perdón, que ya ibas a hacer, o sea, que tenías con queso para ser profesional? ¿Cuándo pensaron tu papá, tu familia? ¿Cuándo dijeron, híjole, este güey se me hace que sí? Pues, platicando yo con mi papá, o sea, ya cuando estaba en primera, o sea, él decía, porque Cruz Azul me apoyó con la escuela, me apoyaba con la escuela y se vinieron las concentraciones, se vinieron las concentraciones de la sub-15. Cruz Azul fue tu primer equipo y único en fuerza hasta ser profesional. Yo a Cruz Azul llegué desde los nueve años, desde los nueve años. Hubo una época que el único que me ganaba en antigüedad en Cruz Azul era el Conejo Pérez, pero porque me lleva como 40 años. Saludos, Conejo, te queremos, pero ya estás viejo, cabrón, no más. Ay, no se le ven las canas, pero se le cayó todo el pelo antes de... Entonces, pues sí, yo platicaba con él y le decía, bueno, ¿y cómo llegó el momento? Porque llega un momento que te dicen o la escuela o el fútbol, porque eran muchas concentraciones y eran tres, cuatro días a la semana y nada más iba un día a la escuela hasta que dijeron, No, ¿sabes qué? Pues reprobado, porque aquí tienes que venir y todo. Y se venía lo del mundial y dice, pues yo cuando empecé a ver que sí podías tener posibilidades, yo decía, pues sí, sí puede tener posibilidades, va avanzando bien. Pero fue cuando empezó el proceso a la sub-17, que él, pues yo creo que como todo papá o eso, pues estás inexperto, ¿no? No sabía ni qué era un mundial. Porque también, y seguramente ahora que eres padre lo entiendes, uno invierte mucho tiempo, lana, esfuerzo, trabajo, pues en que también tu hijo tenga una educación o salga adelante, tenga opciones, ¿no? Para desarrollarse en la vida. Y te digo porque me acabo de pasar, justo en la sub-15 de Cruz Azul, de, ¿ya van a entrenar en la mañana? Ah, cabrón, ¿y la escuela? No, pues sácalo y la vierte. Yo dije, no, no, espérame, hasta ahorita le veo más futuro en la escuela que en el fútbol, mira, juega bien, pero no sé si tomar el riesgo, todavía estoy en eso. Me supongo que también a ustedes les pasaba lo mismo, ¿en qué momento arriesgamos? Porque hay que ser sinceros, no es mala onda de nadie, no es ganas de que no se preparen. El fútbol, en la etapa formativa, necesitas dedicarle todo el tiempo al fútbol y es muy difícil que puedas continuar con la escuela, eso es una realidad. Ahí se habló, en ese lapso se habló, se habló con Cruz Azul porque ellos pagaban la escuela y decían, bueno, pues también no es justo que pagues y digas, no, pues es reprobado, ¿no? Entonces dijo, mira, aquí, ellos nos dijeron, porque estaban papás, nos dijeron, mira, aquí la oportunidad que tú tienes de pelear por ir a un mundial, pues va a ser una sola vez. Dice la escuela, pues sí es importante y todo, pero creo que ahorita sí es momento de que puedes parar. En la escuela puedes parar un año o dos y tú la puedes seguir, porque pues hay personas que tienen 30, 40 años y se siguen preparando, ¿no? Siguen estudiando, siguen aprendiendo y aquí en el fútbol, si paraste ese año, se te fue la oportunidad de ir a... Sí, se te fue completamente. Entonces ahí es donde decidimos de, pues dejar un poco la escuela y enfocarme a lo que era el fútbol, pero yo creo que ahorita también ya los tiempos ya cambiaron, ¿no? Ya hay muchas oportunidades en la escuela, ya puedes, ya puedes combinar las dos o ya es importante combinar las dos, porque como tú lo dices, o sea, a lo mejor estás bien en el fútbol, pero una lesión o quedaste fuera de la lista y... Exacto, ya pierdes dos, tres años de escuela y ya luego es bien complicado retomarla. Gracias. 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 Gracias.